Con el que te bañas de lavas la herida, después de lavar la herida la jugamos con agua purificada. Jugamos bien, secamos bien, al secar bien dejamos las mismas, unas gasitas secas, dobladas, cinta, por una semana. A la segunda semana ya podemos dejarlo descubierto, ¿ok? Descubierto tantito, pero no nos puede dar el sol por unos días, unas dos, tres semanas. No nos puede dar el sol, no podemos acercarnos a la estufa, cosas calientes, hacer esfuerzos, cargar cosas pesadas, a tu bebé, cargar cosas del piso para arriba, hacer este esfuerzo, ¿no? Porque aunque digamos que no hacemos gran esfuerzo, sí hacemos esfuerzo aquí, ¿sale? Evitamos eso nada más. Y de comida, por ahorita, esos primeros dos, tres días, podemos comer cosas blanditas, lo que te decía, suavecitas. Pasando el cuarto día ya podemos comer cosas como ya más en trozo, un sándwich, pollo, taquitos de pollo a la plancha, o sea, puedo comer pescado, pescado a la plancha, verduras, puedo comer todo normal, no me limita a nada, ¿sale? Sería todo. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, ok. Gracias, Estonia. Entonces...